Lo que estamos pidiendo para los nuevos kairos es que canten en primera y que bailen, que tengan ese carisma y esa chispa con la gente, que se sepan desenvolver en un escenario, pero más que nada es eso, y todavía no los tenemos, andamos en busca de... Cambiaron en camisetas, se fueron a BMG, ¿qué pasó? ¿Por qué? Así es, se tuvo que renegociar, terminó el contrato con Sony Music, que era por tres años o tres discos, terminó ese contrato, entonces tuvo que haber una renegociación, y pues el manager renegoció, y BMG pues dio una mejor oferta, así que nos cambiamos con BMG de hoy. Muy bien, y ustedes muchachos, ¿qué es lo que viene con ustedes? La gente quiere saber. Bueno, yo en lo personal, yo me quedo con Sony Music, me quedo pero del lado ejecutivo, del lado de oficina, me ofrecieron un puesto en Sony Music México, entonces fue una de las razones por las que salí del grupo, y sigo relacionado con la música, sigo pegado a todo lo musical, pero ahora con todo el elenco de Sony Music de México. Vas a poder descubrir nuevos talentos... Es parte de mi trabajo el descubrir nuevos talentos, el llevarlos a la compañía isquera, el darle continuidad a los artistas que tenemos en Sony México, y pues afortunadamente sigo relacionado con la música, que es lo que más me gusta. ¿Y maestro, usted, qué es lo que va a hacer? Pues yo todavía no tengo muy claro lo que voy a hacer, como mencionaba Gabriel, se terminó el contrato en Sony, y pues decidimos que mejor ya no, yo ya no puedo estar cinco años más en la cantada, entonces estoy planeando ver qué voy a hacer. ¿Pero hay posibilidades de que puedas lanzarte como solista o algo así? Todavía no sé nada, o sea, la verdad fue algo que apenas estamos terminando ya la última gira con Cairo por todos los centros de América, ya regresando a México, todo el año tomo unas vacaciones, y luego ya lo planeamos. Haciendo un balance, ¿qué es lo que ha sido Cairo para ustedes? Híjole, pues todo, parte de mi madurez como persona, como artista, una etapa muy, 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 muy bonita, fueron cuatro años y medio de mi vida, no me arrepiento de nada de lo que hice en Cairo, al contrario, estoy muy agradecido de todo lo que me pasó, de todo lo que me sucedió, fueron grandes experiencias, experiencias, viajar a países que a lo mejor no hubiera tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo Bolivia, o Egipto, o otros países en Europa igual, o en Sudamérica, o en Centroamérica, el conocer a mucha gente que seguramente no conocería si no hubiera estado en Cairo, me dio, eh, medio seguridad, me dio, eh, pues muchas, muchas cosas, ¿no?, que, que una gente de mi edad seguramente no hubiera podido vivir tan rápido, ¿no?, de otra manera, eh, estoy muy, muy contento, de verdad, me cambió la vida completamente el haber estado en Cairo, y, pues, me llevo el mejor recuerdo de mi vida. ¿Algo que quieran decir también a las fans que los estaban viendo en este momento? Pues, sí, agradecerles, agradecerles por estos cuatro años que nos conocieron vía, vía televisión, y, bueno, desde hace siete meses que conocimos a toda la gente aquí en Bolivia, todo el cariño, toda la respuesta que, como te digo, nos dieron en La Paz, en Santa Cruz, en Sucre, en Tarija, en todo lo que fue, todos los estados de, de Bolivia, y, bueno, pues, que, pues, que sigan apoyando ahora a Gabriel en su nuevo proyecto con Cairo, y, pues, nos vemos en el camino. Muy bien, Gabriel, entonces, las palabras para que la gente vaya teniendo en cuenta ya Cairo con la continuidad. Que sigan apoyando, ¿no?, el grupo viene, viene un cambio, un cambio bueno, un cambio que esperemos que, pues, que acepte la gente, y, bueno, afortunadamente tengo atrás a Polia Francisco, que a ellos les interesa mucho que Cairo salga, ¿no?, ellos están atrás de mí, están apoyándome en todo, como lo han hecho desde el principio, y, pues, ellos estoy seguro que van a apoyar a los nuevos integrantes. Independientemente de que tú ya estés en otra, bueno, te quedas en Sony, él ya está en otra compañía, igual, igual se van apoyando, ¿no? Claro, ¿no?, pues, Gabriel, pues, es un amigo antes que nada, ¿no?, pues, no es un compañero de trabajo, es un amigo, y en lo que yo pueda seguirlo apoyando, aunque no estemos en la misma compañía grabadora, lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y por el grupo, pues, le tengo mucho amor al grupo, al nombre Cairo, le tengo mucho amor a Inna, sí, y yo inicié Cairo junto con Francisco, entonces, pues, le tengo un gran amor y un gran respeto al grupo, a la camiseta, Cairo, y, pues, voy a seguir apoyándolos en lo que pueda. Muy bien. Así es, y, bueno, aprovechar a todos los clubes de fans, este, ahora y siempre con Cairo, a todos los clubes.